Esta mañana finalmente pudimos dar comienzo oficial a la Zafra 2019 con la molienda propiamente dicha. Esto fue, si bien es cierto, fue anunciado para el lunes 3. Siempre dentro de las posibilidades está ajustar todo lo que tenga que ver con la maquinaria de la parte fabril. Así que a partir de esta mañana ya estamos moliendo. Bueno, ¿y cuántos kilos se prevén cosechar este año? Estimamos una base de 50 millones de kilos, que podríamos llegar a 60. Sí, pero como mínimo creemos que mediante vamos a estar moliendo 50 millones de kilos. Bueno, y en cuanto al movimiento económico que se genera, ¿cómo llevan adelante esto? Bueno, esto hay que estar in situ para entender y comprender no solo el movimiento económico, sino lo adentrado que está culturalmente en la zona, en toda la cuenca cañera, este cultivo único en esta especie, en la provincia. Así que que el ingenio esté trabajando implica una dinámica comercial importante en todos los municipios de alrededor y especialmente en San Javier. Además de la generación de genuinos puestos de trabajo para la gente de la localidad y las zonas aledañas. Claro. Bueno, ¿y cuál es el objetivo que se proyecta dentro del ingenio? Bueno, como primera medida que justamente que el ingenio funcione bien, que no tenga paradas por desperfectos y que si llegamos a tener alguna contingencia que sea del menor tiempo posible para poder justamente moler la mayor cantidad de kilos y si podemos pasar esos 50 millones de kilos bases que pensamos, aún mucho mejor. De allí lo producido se va a destinar, vamos a tratar de que sea proporcional tanto el azúcar como el alcohol, así que a eso apuntamos, a una buena producción de azúcar, a una muy buena producción de alcohol y a partir de allí vamos a ver comercialmente cómo nos empezamos a manejar. La idea es cambiar la imagen en todo sentido de este lugar y que nuevamente vuelva a ser orgullo este ingenio, no solo de la localidad de San Javier, sino como te decía, de toda la cuenca cañera, es decir, estamos hablando de los arroyos, de Mojón Grande, de Itacaroare, perdón, y de tantos otros municipios cuyas autoridades, cuyos productores y cuya mano de obra aportan al ingenio. Por eso es necesario destacar la decisión política del conductor de la renovación a nivel provincial, del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, implementado por el actual gobernador Hugo Pazalacua, y que seguramente va a tener continuidad en el gobernador electo, el doctor Oscar Herrera Aguad. Estar cerca de la gente, como era el eslogan de campaña, es también esto, es la realidad de poder sostener y acompañar un lugar que da trabajo y que además permite utilizar y comercializar el producto de la tierra misionera. Por otro lado también, ¿cómo se está llevando con este nuevo rol frente al ingenio superhéroe? Bueno, para quienes tomamos a la política como vocación, esta es una misión más. Verdaderamente nosotros nos sentimos soldados de la política y lo tomamos así, vocacionalmente, pensando en el otro, pensando en la gente. Así que para mí es un orgullo que las personas mencionadas, el ingeniero Rovira, el gobernador Pazalacua, el gobernador electo, el doctor Herrera, el presidente del IFAI, el gerente general del IFAI, hayan pensado en mí para esta tarea que es difícil, pero a su vez apasionante.